Hola, soy Amelia León y hoy les voy a hablar de la cerámica. Esta palabra viene del griego keramik, que significa sustancia quemada. La cerámica viene con la historia de los pueblos. Es muy, muy, muy antigua. Se han encontrado piezas en Mesopotamia, en Japón, en China, etc. No sabemos realmente dónde la inventaron. La arcilla es este material. Es un polvo, un polvo que lo encontramos en la naturaleza, generalmente en los cerros. Se mezcla con agua y se convierte en esta masa blanda y muy fácil de trabajar. También se puede encontrar en los supermercados y nos evitamos todo el proceso. Se trabaja principalmente con la mano. Y a veces tenemos estas herramientas que se llaman estecas para ayudarnos. A mí me gusta mucho porque es natural y se pueden hacer muchas cosas con ello. La podemos dividir en utilitaria, donde están las tazas, están los platos, están los pocillos, los floreros, las ánforas decorativas, donde podemos hacer todas estas cosas. Ustedes ven acá, esto por ejemplo, yo lo inventé. Industrial, donde tenemos todos los sanitarios, los mosaicos, tanto de piso como de pared. Todo es la cerámica, toda. Una vez que está hecha, hay que meterla al horno. Porque de una sustancia blanda, así, tiene que ser cocida, como esto, para que se transforme en algo duro y resistente. Este es un trabajo terminado. Este le falta horno. Este está modelado solamente. Falta la decoración y después coserlo. Y cuando a uno no le gusta algo que hizo, lo rompe, lo amasa y hace otra cosa. ¡Chao! ¡Chao!